Te lo decido con la derecha ¿Sí? Y lo hace ahora Lo hace con la mano izquierda Lávenlo ¿Lo qué? Cógelo con la mano izquierda y me lo pases Y para mandarlo ¿Para qué lo voy a hacer volar? Sí, háganlo volar Es que es el águila 5-1 Alguien me hace así